La vuelta de Sidney al centro de la defensa del Depor supone una bocanada de aire fresco para Víctor Sánchez de Lamo que por fin podrá contar con su pareja de centrales titular, la formada por arriba Sidney, el brasileño, que está en trámites para conseguir la nacionalidad española. Es un jugador capital en los planes del míster que así lo ha repetido en las últimas semanas y además es un futbolista que le aporta mucho a la salida de balón del Depor, que está firmando probablemente la mejor temporada de su vida, que en el uno contra uno defensivo ha dado la talla y ha permitido que el Deportivo haya mantenido la portería cero en algunos partidos y todo eso sin él se ha perdido. Fernando Navarra ha tenido que adaptarse a la posición de central, le ha costado, ha ido mejorando con Lopo el míster, no cuenta demasiado y sin duda que vuelva Sidney es lo mejor de cara a un tramo final de temporada que se presume ciertamente exigente. Tener que jugar contra el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, el Eibar, el Sevilla, son partidos complicados, desplazamientos duros en los que el Deportivo tendrá que mantener un poco la línea de la primera vuelta si quiere puntuar, si quiere obtener resultados positivos. Así que veremos si consigne y se consigue revertir la situación actual, el hecho de encajar siempre goles en todos los partidos y personalmente creo que así será cuando el brasileño acumule un par de encuentros con el Deportivo.